La Baja ¡Ya se iba a caer! Menos mal que ella es la que lleva los zapatos para la nieve Yo apenas llevo zapotas pero si esto un poco de slippery te deslizas, así que hay que caminar un poco despacio mire carro pero no esta tan frio viste es que cuando esta la nube no hay frio si ahorita no esta tan helado he dado cuenta que en cuestas en una subida en una cuesta es mas dificil caminar me deslizo el se iba a caer otra vez no sube el carro no sube el carro es una cagada no han venido a caer es una cagada ya no se que estan esperando miren como tiene dificulta el carro para pasar wow vamos a ver que pase porque no se que se venga deslizado hasta que llegamos miren como esta plantas plantas bueno que se espera viene otro uy yo estaba sacando la cosa que estas haciendo? solo un video? es un video no porque yo no participo en facebook no participo en facebook no participo en facebook esta yendo hasta de lado esta yendo hasta de lado wow esta peligroso esta peligroso porque el carro queria avanzar y no podia y se estaba yendo de lado de lado deslizado y fue a ver hasta un accidente asi esta feo marejar asi no se a que momento van a venir a limpiar las calles pero tienen que venir no se porque no han venido tal vez porque la primera vez que negó vinieron demasiadas veces y tal vez gastaron muchos recursos y ahorita ya van a estar rectos de acá la vez pasada no estaba asi en la calle si la vez pasada no estaba asi en la calle solo la grama estaba ya en avenida de nada mas solo la grama estaba ya en avenida de nada mas pero ahora pues si se ve si se ve si se ve son como unos 3 cm pesados en otro carro aqui hay que aprender a patinar sobre hielo y tambien a caminar sobre la nieve porque ninguno se desliza estamos llegando a la calle asi lo logramos asi lo logramos no se que estará encontrando eso no se que estará encontrando eso no se que estará encontrando eso uy estoy en Rose estoy en deña que en PnF verdad que el jodido de esta salto una bola de esas en la cara quien 5 así es oh my god miren como quedé estos cuantos no son para ellas son porque esta llena yo tambien Wow, la verdad que pensé que había sido 2 centímetros o 3 de nieve, pero es más, es mucho más, oh my god, me fui deslizada. ¡Qué aventura es esta! ¡Uy! ¡Y esos zapatos son para nieve, ¿estás segura? La tercera es la vencida, no se iba a caer. Y allá afuera aquí está bien, bien limpia desde allá de allá. Bueno, miren como está aquí, esto es mucho más de lo que vimos la vez pasada, ya la calle está mucho mejor. Bueno pues, saludos, feliz día.